Bienvenidos, esto es NDH Noticias. Ante legisladores federales, el Ombudsman Nacional dijo que la armonización normativa en materia de derechos humanos es un tema prioritario y reconoció que no obstante que en los últimos cinco años se registraron avances en la reforma constitucional, aún no se ha podido concluir este proceso en el ámbito legislativo local. Asimismo, subrayó que esta falta de coherencia entre las normas puede dificultar o inclusive inhibir el ejercicio y vigencia de los derechos humanos. Lo anterior fue señalado ante legisladores integrantes de la Comisión de Derechos Humanos. También estuvieron presentes representantes de la Secretaría de Gobernación y de la Suprema Corte de Justicia. En otros temas, las NDH, autoridades federales, estatales y municipales, además de organizaciones de la sociedad civil, acordaron fortalecer la vigilancia en el corredor Coatzacoalcos a Cayucan, así como las inmediaciones de los albergues para impedir el secuestro y agresiones a personas en contexto de migración. En los próximos días, la CNDH convocará a las fiscalías de todo el país y unidades especializadas en libertad de expresión a un encuentro para diseñar prácticas que permitan abatir la impunidad y los agravios en contra de periodistas. También se presentará un protocolo de actuación rápida para que los agentes del Ministerio Público y Fiscales cuenten con las mejores prácticas en la materia. Aprovechamos para hacerles una invitación para que el próximo 4 de mayo a las 18 horas asista a la mesa de análisis argumentando los derechos humanos con el tema La protección de los derechos de las personas adultas mayores con la participación de destacados especialistas. La cita es en el auditorio del Centro Nacional de Derechos Humanos ubicado en la avenida Río Magdalena 108, Colonia Tizapán, San Ángel, de la Ciudad de México. Gracias por seguirnos en nuestras plataformas. Soy Nancy Ayón y recuerda, los derechos humanos siempre contigo. ¡Gracias!